¡Hola! Por favor, mi hermano, preséntate para la racita, o sea, para la gente que no tiene el gusto de conocerte. Pues hola a todos, hola a todas, yo soy Zetapú, el hombre de oro, también conocido como... Y nada, un gusto estar aquí. ¿Cómo te sientes? Oye, hoy te tocó un día lluvioso en Monterrey, generalmente es bastante calorcito aquí en nuestras tierras, pero hoy te tocó, para que no extrañaras, yo creo que tu tierra, ¿no, Zetapú? Joder, mira, hoy es día de lluvia, pero ayer fue día de bochorno, hacía una sensación térmica de... Nosotros cuando llegamos aquí fue como, oh Dios, como pesa, estoy ya... Pero bien, feliz de estar aquí, y me da igual si hay lluvia, si hay sol, el cariño que se respira es el mismo, así que bien. Zetapú, en este canal hablamos de música, pero... ¿Qué tal, Chip, que hacemos un pequeño break para romper el hielo, tenemos una onda muy seria? ¿Y qué tal te llevan los exámenes a ti en la escuela? Bien. Muy bien, no, no lo dudo. Era buen estudiante. Aquí Checo nos escribió en el celular unas palabras, jergas, que decimos los mexicanos, sobre todo los regios en general. Y te voy a mencionar algunas, y tú me dices lo que se te venga a la mente, o lo que crees que es. ¿Qué te parece? Vale, me parece genial, dale. La primera es huerco. H-U-E-R-C-O. Huerco. No me viene nada, no tengo ni idea de lo que significa huerco. Huerco, aquí decimos huerco, canijo, un chaval, un niño, un infante, un crío. Un crío. Un crío. Es que ahorita que llegas tú dijiste Smog Paradise, está muy guay, muy guapo. Aquí, ¿cómo crees que, diríamos, está así agradable, bonito? Sí, de hecho lo primero que me ha llamado la atención cuando he entrado ha sido todas las piezas de arte que hay. Y he flipado, he flipado. Hay muchísimo talento y muchísimas visiones guapas como la que estoy viendo ahora, ¿no? Alguien sentado, pero en realidad conectado con todo, con el todo. Así que son cosas que me inspiran, tío, y ver arte de otras personas, que no soy yo, siempre es fuente para mí, siempre me agrada. Aquí, está guapo, guay, diríamos, está chingón. Está chingón. Está mamalón también, todavía en el norte de Monterrey está mamalón, diríamos. Está mamalón. Ahorita dijiste, le doy una hostia. Aquí, ¿cómo le decimos un chingazo otra vez, un chingazo? Es que aquí usáis chingar para todo, yo no paro de escucharlo y lo usáis para un millón de cosas. El otro día, de hecho, lo hablábamos así entre nosotros y hacíamos comparativas, referencias, similitudes con cosas nuestras, con expresiones nuestras de ahí. Y no sé qué usábamos, era el joder. También para nosotros el joder también son mil cosas, se puede usar en mil contextos diferentes. Nos viene a ser a lo mejor algo como vosotros el chingar. El chingar. Tuve sido otra palabra, aquí se me bloqueó el celular, pero era una que me acuerdo. Joder, es joder. Joder es joder, darle duro. Pero también es como jodes. Pero sí, joder también es cargarte a alguien, te voy a joder vivo. Exacto, te voy a joder vivo. Peligroso. También es ir a por alguien, ir a por alguien en el mal sentido. Pero luego cuando algo te mola, cuando algo te gusta mucho y demás y te sorprende o también es como, hostia, joder. Joder. Qué guapo está. Muy bien. Pues viene a ser algo un poco similar. Muy bien. Aquí va de chingar. Aquí todos chingamos en México. Ahí va una última para pasar a tu música. El vato es como una persona, el hombre, el sujeto, vato. El vato se sordea. ¿Qué interpreta esto? El vato se sordea. Sí, se anda sordeando. Pues que un tipo no se entera o no. Podría decir que se entera, pero lo está ignorando. Como que suda, como que se entera, pero no hace caso de la vaina, ¿no? Algo así. O como que, oye, préstame 20 pesos. Ah, déjame sordeo y no te los presto los 20 pesos. Sí, sí, paso de tu cara. Viene a ser un paso de tu cara en toda regla. Algo así. Muy bien. Ya que tienes un mes aquí en México, ya aprendiste un poco de nuestra jerga. Sí, sí. Cada visita que voy haciendo aquí, me voy quedando todavía con más cosas. Pero más allá de eso, al final somos lo mismo, créeme. Muy bien. Oye, pasando a cosas mexicanas. De España, ¿cómo percibes tú el rap mexicano? Escucha rappers mexicanos, ¿cómo crees que la escena, cómo la ves tú desde tus ojos, te agrada? ¿Qué es lo que opinas acerca de los raperos hoy en México? Me agrada, no conozco lo suficiente como para darte una opinión con criterio de verdad. Porque como he compartido muchas veces, al final mis fuentes siguen siendo las que yo tenía en el inicio. Mis dos fuentes principales son Estados Unidos, que es la madre. Es la madre. Y de alguna forma, Francia para mí es el padre. Es algo así. Por cercanía, por lo que sea, ¿no? Pero yo recuerdo esos inicios. Todo el rap americano de aquella época. Pero también los primeros, ¿no? Los originales, en este caso de Francia. Hay en TM, MC Solar, etc. Esas son las dos fuentes, ¿no? De las que yo me nutrí. Y de las que sigo a día de hoy también nutriéndome. Ok. Entonces, aún así, claro que he visto con los años, ¿no? Yo ahora hace un momentito lo charlaba, ¿no? Con uno de tus compas. Cuando nosotros de alguna forma ya teníamos una estructura un poco más hecha, ¿no? En cuanto al hip hop en España. En cuanto a la infraestructura del hip hop en España. Pues nuestra percepción era que aquí todavía estaba todo muy verde, ¿no? Todo todavía, entre comillas, floreciendo, aunque había nombres. Obviamente con el paso de los años eso ha cambiado radicalmente, ¿no? Aquí las cosas también se han ido asentando, se han ido poniendo en el sitio. Ha habido ya, y hay, ¿no? Nombres que despuntan, etcétera, etcétera. Todo eso también se fue construyendo con todos los años. Aún así, cosas que yo te pudiera nombrar aquí, pues no son demasiadas. Sigue siendo un clásico como aquí Lamar, por ejemplo, ¿no? El que he comentado hace muchos años. Obviamente, por todo el trabajo y por todo lo que hemos compartido. También gente como Circo La Nación. El otro día descubrí también, por ejemplo, a un MC que se llama, creo, si no me equivoco, si no que me perdone, por favor. Que se llama Arbok. Puede ser. Creo. Que se llama Arbok y que lo descubrí directamente allí en el escenario, porque era uno de los grupos, uno de los MCs que habría. Entonces, bien, sigo descubriendo, sigo aprendiendo sobre el rap aquí en México. Y lo que sí tengo claro es que ya no hay ese escalón o ese salto que se percibía hace 15 años, ¿no? O que nosotros percibíamos aquí hace 15 o 20 años, ¿no? Muy bien. Aquí hay MCs con un flow y un talento que se te va a la cabeza, como los hay en España, como los hay en cualquier lado. Y eso sí que es algo que yo percibo como tremendamente positivo. No solo pasa en México, por suerte, ¿no? También en muchísimos países de Latinoamérica también se ha percibido, ¿no? Esa progresión, ese cambio, ese crecimiento. Eso solo nos, porque es algo también importante, eso solo nos beneficia a todos. Porque está muy bien, ¿no? El hip-hop de México, el hip-hop de España. Y lo tenemos que nombrar así por localizarlo de alguna forma, pero no deja de ser, entre comillas, una pequeña trampa, porque el hip-hop es hip-hop y formamos parte de la misma familia. Y el hip-hop es hip-hop en el idioma que se haga, en el lugar que se haga. Creo que esa concepción no se debería perder y al menos es la que yo conservo. Ahorita en la entrevista pasada mencionaste, pues, si alguien hacía ajeno al género, te preguntara, oye, Zetapu, ¿qué estilo de música es la que haces? ¿Tú qué contestarías? Porque, bueno, a mi percepción, el rap español últimamente se ha hecho mucho poesía lírica. Incluso hay canciones que no necesitan tener un ritmo boom-bap o una batería, o una percusión, simplemente con violines o teclados, y es prosa o son rimas toda la canción y nunca entró el boom-bap. Total. ¿Qué me podrías...? A mí me encanta hacer esa mierda. Sí. De hecho, Espejo, mi último disco, tiene mucho de ese tipo de concepción musical. Yo hago rap. No hay más. Rap, punto. Luego, aparte, también, pues, he escrito un libro, ahora va a salir un segundo libro, y eso ya es poesía, puramente, poesía al uso. Luego, en algunos hashtags, cuando menciono cosas que tienen que ver conmigo, y en este caso con mis libros, y con la escritura, entonces, poética, uso un hashtag que es rapoesía, ¿no? Rapoesía. De alguna forma. Haces una mezcla. Y me identifico con eso, pero porque yo no soy una sola cosa. Yo no soy una sola cosa. Yo soy un jodido montón de cosas sucediendo a la vez, incluso a veces. Entonces, mi alma es rap, mi alma es hip-hop, ¿no? Y yo soy un MC, es así, lo llevo en la sangre. Sí, genial, pero eso no quita que, por ejemplo, ahora esté descubriendo, desde hace unos años, descubriendo otra forma también de compartirme, de comunicar, de hacerme sentir, y espero que también hacer sentir fuera. Y en este caso es sin, y lo digo tal como realmente lo estoy viviendo, sin las limitaciones de un ritmo de hip-hop y sin las limitaciones de la escritura de la poesía clásica, en eso yo he encontrado una libertad que me parece maravillosa. Al final, en el rap, el ritmo me marca, el boom-bap me marca, ¿no? Los patrones de la música, del rap, me marcan la obligación de la rima en el rap. ¿De terminar en el 4? Sí, y no solo de las rimas internas, la obligación de la rima también marca cómo tienes que escribir, aunque luego lo hagas de tu forma, por supuesto, pero frente a la hoja en blanco, sin ritmo, y sin cadencias de la poesía clásica, sin tener que escribir soneto, ni rimar a bebear, ni hacer las cosas de la poesía, ahí he encontrado una libertad que me parece también maravillosa. Es verdad que cuando yo me vuelvo a poner un 4x4, hay algo que se despierta en mí, que es especial. Muy bien. Oye, ahorita que estamos platicando de géneros, hay un tema que no podemos ignorar, que está siendo un fenómeno. Un fenómeno en España y en toda Latinoamérica internacional, que es el ritmo trap. Muchos artistas mexicanos que hacían boom-bap, ahora están saltando hacia el ritmo trap. ¿Tú qué opinas acerca de este subgénero, por así decirlo, este nuevo ritmo de pista instrumental? ¿Algún día lo harías? ¿Ya lo hiciste? ¿Y qué opinas acerca de este nuevo movimiento? Opino que me parece cojonudo que cada uno haga lo que sienta, lo que le parezca, y ya está, está bien así. Que no es lo mío, lo mío es el rap. Es lo mío, es así. Y luego, como hemos hablado muchas veces también en nuestros círculos internos, me cuesta todavía ver claro, o sea, me cuesta todavía ver claro qué es el trap. No, es que no hay una definición. Me cuesta ver claro, porque hace 20 años, 15 años, hay MCs americanos que estaban haciendo doble tempos y a eso se le llamaba rap. Si entonces entiendes el trap como, no solo por los ritmos, sino por el tipo de flow, por el tipo de métrica de los versos, por el tipo incluso de contenido, pues soy capaz entonces de decir, ah, vale, pues sí, eso es trap. Pero a mí un MC rapeando encima de un ritmo de doble tempo ya lo había visto hace 15 años y 16. Repito, la diferencia que encuentro a todo esto, que se le llama trap ahora, tiene más que ver con el contenido y con la forma, pero me refiero con la forma métrica, con la forma estructural, y sobre todo con el contenido. El contenido de lo que se conoce ahora como trap... Es verdad que no te lo vas a encontrar en el rap, al menos en la mayoría de los casos. Yo soy de una escuela de rap que quiere contar cosas mucho más allá de la superficie, más allá de arañar la superficie, o de hablar de cosas que, repito, me parece cojonudo que cualquiera las haga, pero que no tienen que ver conmigo ni con mi creación. Yo escribo porque necesito escribir y necesito compartir, y repito, compartirme a mí. Decirme cosas que necesito que salgan de mí y que me las estoy diciendo a mí mismo. El trap, tal como yo lo conozco ahora mismo, busca otro tipo de metas, otro tipo de objetivos, que, repito, para mí solo arañan la superficie, pasan por encima de las personas, están más cercanos, son directamente entretenimiento. Yo no me dedico al entretenimiento, aunque forme parte del entretenimiento, aunque el entretenimiento sea una consecuencia, pero no es el objetivo, nunca lo ha sido, nunca lo será. Cuando sea así, déjale de hacer música. Gracias. ¿Cuál terminaste tu gira en México? Ya le diste vuelta a todo el país. Volvemos a tu país. ¿Qué viene? ¿Qué está promocionando Z-Tapú? ¿Viene video, disco nuevo? ¿La gira, cómo se llama ahora? ¿La que estamos promocionando? Espejo. ¿Gira Espejo? Ok, terminamos Espejo. Volvemos, ¿qué viene? ¿Qué es lo que a futuro o futuro presente Z-Tapú? Sobre todo lo que viene ahora es mi segundo libro, que va a salir ahora a principios de noviembre, que se llama Marcar como no leído y en el que llevo trabajando el último año, año y medio, de forma totalmente intensa y dedicado casi completamente a terminar las hojas de este libro, y a crearlo y a compartir en él. Y luego me volveré a volcar de cabeza en lo que espero se convierta en algún momento en mi sexto disco. Está todavía muy en fase de nada, de apenas de comenzarlo. Obviamente, como te decía, yo soy un MC y siento la necesidad también de escribir y aunque he estado enfocadísimo en Marcar como no leído, también he ido creando algunas canciones nuevas que espero formen parte de ese sexto disco. Pero ahora mismo, con los años, estoy aprendiendo a estar más aquí que en ningún otro sitio, con lo cual lo que viene es Marcar como no leído y el resto de cosas irán sucediendo. Sobre todo porque nadie me garantiza que yo abra los ojos mañana. Y como nadie me lo garantiza, ni yo mismo ni nadie, pues mejor disfruto del rato que estoy compartiendo contigo y de esta entrevista y este ratito y así va bien. Nos vamos a por el segundo libro, que tengo muchísima ilusión de que vea la luz y de que la gente bucee por él porque es algo que no he hecho antes. De verdad no lo he hecho. Es algo muy diferente a mi primer libro. Entonces, centrado en eso y luego ya vendrá. La gira de Espejo ya está seguro, que saldrán más fechas y más cosas, pero ya hice la gira grande en España. Ahora he venido a Colombia, he venido aquí a México. Saliendo a partir de aquí, bienvenido. Pero el plan es el segundo libro y continuar con el siguiente álbum. Muy bien. Ya está, señor. Pues muchas gracias por este momento, por esta entrevista. Agradecimiento especial también a Mock Parades. Señorones, gracias por todo esto. ¿Algo que se te haya pasado, que es segregar anécdota, chiste, trabalenguas? No, nada de eso. No, la verdad que no. Pero bueno, aprovecho para agradeceros a vosotros también por este ratito y por el buen recibimiento. A la gente también que estuvo en el evento, en el concierto de Monterrey. A toda la gente de México en general que siempre me recibe como si esto fuera mi segundo hogar. Y yo de verdad lo siento así, lo siento así. Así que agradecer a toda la familia de México, a mis soldados también aquí en Monterrey. Y nada, espero veros pronto, tanto a vosotros como a vosotros. Ya quedó. Señorones, esto fue Manos TV, Zeta Poo, Alejandro Villanueva. Suscríbanse al canal y continuamos. Nos vemos hasta la siguiente. Smock Parades es la casa. Y adiós. Bye. Música 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 Gracias por ver el video.